Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Yo soy Sandy, para las personas que no me conocen, les doy la más cordial bienvenida a todos. Y aquí les traigo un video que yo les había prometido y es cómo pueden hacer una mesa o bandeja giratoria o rotatoria. Aquí en Estados Unidos le llaman Lazy Susan y estas las inventaron realmente para la comodidad de los comedores y así poder poner aquí la pimienta, la sal, los aderezos, cositas así que se iba pasando la gente de comensal a otro. Pero en realidad las puedes usar para cualquier área de tu casa, inclusive para las mesitas de noche. Aquí yo te voy a dejar una idea también que yo hice hace tiempo para poner las cositas allí que no se te vea así como todo desordenado. Pero te traigo varias ideas por si tú no encuentras algún material en tu país, puedes hacerlo con otro. Así es de que, besitos a todos y espero que puedan ver el video hasta el final. Si tú eres nuevo, por favor suscríbete, regáleme un like. Así que vamos a comenzar. Base giratoria elegante. Vas a necesitar dos platicos de estos con los que se hacen el pie, una bandeja grande, también necesitaremos canicas o marbles de estos de cristal, una tela de felpilla o de fieltro, también algunos tattoos, estos son de la tienda del Dollar Tree y pintura en aerosol. Vamos a comenzar pintando la bandeja grande por todos los lados. Yo escogí el color blanco, pero también pinta las otras bandejitas. En realidad aquellas no se van a ver mucho, pero si tú quieres píntalas. Y más o menos así fue que quedaron. Enseguida voy a decorar la bandeja grande y para esto voy a usar los tattoos. Voy a necesitar agua. Entonces aquí voy a escoger esta que es como un poquitico redondeada, así que la voy a cortar de a dos. Y la voy a empezar a poner en la bandeja, pero esta la quiero poner en la orilla. Dos en cada pedacito. Voy a dejar un espacio blanco y enseguida otra y así sucesivamente hasta rellenarla. Esto es súper fácil, igual que ponerlo en la piel. Simplemente le pones la esponja con agua, un ratito, 30 segundos, lo retiras y listo. Ya va despegando todo. Esto pega muy fácil. Y la verdad que yo ya lo he hecho anteriormente en otras decoraciones de jarrones y queda bien pegadito. No se despega tan fácil. Y la del medio igualmente la voy a dejar así. Ya no le voy a poner más nada. Ahora vamos a tomar la otra bandeja de pie, la vamos a medir, pero yo voy a usar un plato, más o menos que es del mismo tamaño de la parte de abajo del platico de pie, para que podamos poner allí en la parte de adentro esta telita de fieltro. Y usando la silicona caliente vamos a ponerle bastante. Esto pega súper fácil y ya no se va a despegar. Después encima de la telita vas a poner silicona, pero en forma circular. La idea es que la telita de fieltro evite el sonido tan fuerte a veces cuando uno le da vueltas a la bandeja. Entonces más o menos así. Y ya de esta manera vas a evitar que las bolitas vayan para todos lados, sino que van a tener su propio rumbo, su propio caminito. Después sobre la bandeja grande que esté al revés, vas a poner el platico también al revés de pie, pero asegúrate de medirlo muy bien por todos los lados para que te quede bien en el centro y no se te vaya a quedar como torcido. Para esto, márcalo bien con un lápiz. Y ya vas a poder ponerle silicona caliente también alrededor. Y pegas el plato ahí encima y lo armas y listo. Te va a quedar una base giratoria muy elegante. Estas bases se usan mucho en los comedores para poner la sal, la servilleta, incluso para poner comida y también la puedes usar como decoración. Segundo, base giratoria estilo Neiman Marcus. Vamos a necesitar una tabla redonda del tamaño que tú desees. Esta es de Target, la compré en diciembre. Una tapa o reducidor de PVC. Un tapón de PVC. Asegúrate que este pueda entrar en el otro fácilmente. Cuatro canicas. Cuatro arandelas. Un plato de pie. Un taladro eléctrico. Y una regla. Vamos a comenzar por buscarle el centro a la tabla de madera y también al plato que es de pie. Y vas a medir muy bien alrededor lo que es esta reducidor de PVC. Para que más o menos te des una idea de cuánto tienes que abrirlo. Si no tienes un taladro, trata de hacerlo entonces con alguna otra herramienta o manualmente con algún martillo y algún clavo. Después de esto entonces vamos a ponerle un tornillo en la parte de acá de la tabla de madera. Para poder pegar la otra parte del tapón este que es un poquitico más pequeño. Lo van a asegurar bien bien apretadito. Y más o menos así te va a quedar por el otro lado. Al platico del pie también le vas a poner el reducidor. Trata de que entre así bien forzado. No le hagas el hueco tan grande para que quede apretado. Pero sin embargo yo le puse pegamento por la parte de adentro y por la parte de afuera. Usé este liquid nail. Tú usa cualquiera que sea fuerte. Enseguida lo voy a pintar. Pero lo quiero hacer todo de negro para que no se vea tanto la base de la bandeja. Y así más o menos quedó. Pero le voy a pasar un poquitico la lija en la parte de adentro del reducidor. Porque la pintura evita que gire rápido. Entonces ahora es el tiempo de decorar la parte de la madera. Voy a usar este es como para teñir la madera. Le voy a pasar muy bien. Pero le voy a quitar con un papel toalla. Para que no me quede así como tan oscuro. Solamente quiero que quede como que la madera chupe la pintura nomás. Y listo. Así lo dejé. Ahora para decorarlo voy a usar pintura dorada y plateada. O tú puedes usar también algún marcador color oro o color plata también. Yo voy a usar los dos. Pero esta parte tú la puedes hacer con un lápiz también. Solamente le voy a marcar muy bien cualquier figura la que tú quieras. Yo no sé si ustedes han visto estas bandejas giratorias de la marca Newman Marcus. Estas son muy caras. Valen como 200 dólares. Claro. Toda esta parte es a veces hecha de algún metal. O son maderas bien gruesas. Bien hermosas. Si ustedes tienen la oportunidad búsquenlas en internet. Son muy bonitas. Entonces yo quiero hacerle una figura así parecida en color plateado. Y las hojas en color dorado. Se va a ver bien bonito. Esto está muy fácil de hacer. Se lo recomiendo. Si ustedes quieren hacerlo también como para un cuadro, para una pintura en la pared. Se te va a ver bien. Y más o menos así fue que quedó. Ahora entonces voy a poner las cuatro arandelas. Y también las cuatro canicas. En forma así como de cruz. Esto es para que le dé estabilidad a la bandeja. Si tú le puedes poner cualquier peso a los lados. Y queda completamente segura. Y también eso es lo que lo hace girar fácilmente. Bandeja giratoria de tres pisos. Vamos a necesitar dos platicos de pie. Dos candelabros. Tres bandejas. Y canicas. Vamos a hacerlo igualmente que en la primera base. A ponerle silicona caliente en forma circular. Y ya después las canicas. Para que no se vayan por todo lado. Y van a poner el otro platico del pie en la parte de abajo pegada a la primera bandeja. Enseguida el candelabro. La bandeja, candelabro. Y después la última bandeja. Esta bandeja la hice hace como unos dos años cuando empecé el canal. Pero quise compartirla ahora también con ustedes. Porque son muy útiles para poner las joyas, las gafas. O también las puedes usar como decoración o en su mesita de noche. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, muchísimas gracias por estar aquí y ver el video. Recuerda antes de irte regalarme un like, compartir el video. Besitos a todos. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!